Muy buenas, soy Chufuleto Prime y en este vídeo vamos a dibujar a un Deinonychus Retro. Nadie lo pidió pero dije, bueno, me encantaría hacer un Deinonychus Retro. Y me lo propuse. Sin plumas, totalmente despellejado. Con esas poses típicas de corredores. Ahora le voy a hacer sus detalles. Así terminó quedando nuestro Deinonychus. Le pusimos unos colores marrones. Y le voy a decir, ¿por qué marrones? Tiene unos colores muy opacos. Y voy a hacer que este es un Deinonychus pero tiene un género. Este es un Deinonychus hembra. Y en otro vídeo haremos a un Deinonychus macho. Con unos colores muy parecidos a los de los reactores del mundo perdido Jurassic Park. Porque esto es una referencia a que los velociractores del Jurassic Park en verdad fueron y eran Deinonychus. Y bueno, ahora yo me despido y los dejo con este vídeo. Adiós.